Y como todos los clientes nos acompaña UM Universal Market con Andrea Urán que nos trae excelentes invitados el día de hoy. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todos cómo están? Excelente, gracias a ustedes. Hoy tenemos un súper invitado, es cliente de la red, ellos son Almacén El Deportista. Lo traemos porque tienen una historia que contarnos, llevan 80 años en el mercado. Entonces quiero que nos cuenten estos dos invitados cuál ha sido el éxito para perdurar en el tiempo. Entonces bienvenidos don Armando y Sara que están acompañándonos. ¿Cómo estás don Armando? Muy bien, afortunadamente. Qué rico. Y Sara también, Sara, tú que eres en este momento la encargada de las ventas online en la tienda. Entonces, ¿qué tienes para contarnos? Acá traemos muchos productos que vemos que son en una tienda donde encuentran todos los deportes. ¿Es así? Eso. Entonces, nosotros llevamos 80 años en el mercado, como decías. En este momento tenemos varias sedes en Medellín y en Bogotá. Y tenemos la página web www.almazeneldeportista.com por la cual pueden comprar y distribuimos a cualquier parte del país. Tenemos 24 categorías deportivas y la idea es que les brindemos una asesoría para saber qué tipo de producto necesitan para su práctica. Es muy bonito escuchar que una empresa ha perdurado tanto en el comercio porque muchas personas empiezan, pero ven que no van a ser capaces y terminan. ¿Cuál ha sido el objetivo y el éxito de esta marca? Bueno, básicamente hemos identificado la necesidad... Don Armando, qué pena contigo. Te acercas un poco más el micrófono. Ok. Gracias. Bueno, básicamente hemos identificado la necesidad que tienen todos los deportistas porque hemos estudiado cuál es la cantidad de disciplinas deportivas que se practican en este país y con base en eso hemos tenido, tenemos unos establecimientos de comercio con unos amplios espacios con una variedad muy grande de mercancía. Como decía Sara, tenemos 24 disciplinas deportivas. Entre esas 24 disciplinas deportivas, eso es todo un cuento, eso es todo un... O sea, es un universo de artículos porque en realidad cada categoría es una empresa y cada empresa como tal tiene que estar surtida en forma muy, pero muy completa y muy variada. Entonces, eso nos ha ayudado a permanecer en el tiempo precisamente porque es un trabajo muy completo. Don Armando, cuéntenos dónde están ubicados porque yo sé que la gente de una vez los identifica en el punto donde han perdurado 80 años. Bueno, la mayor parte del tiempo hemos estado en la carrera Junín frente al edificio Coltejer. O sea, repito, frente al edificio Coltejer. Es bueno aclararlo porque muchas veces la gente nos confunde con otros sitios, pero no, es al frente del edificio Coltejer. Igualmente, también estamos en Bogotá, en la carrera séptima, frente al edificio Avianca. Está esa coincidencia, frente al edificio Coltejer y frente al edificio Avianca. Muy punto de referencia. André, hace muy poco yo quise comenzar el gimnasio, pero pues por cuestiones de tiempo y de movilidad y de todo, decidí empezar en mi casa. Mirando videos en YouTube, que para los glúteos, que para el abdomen. Y me parece muy importante la página web en la que podemos meternos y ver absolutamente todos los artículos que ustedes tienen porque es algo que pasa mucho y es que, por ejemplo, las madres cabezas de familia quisieran empezar a entrenar y no tienen muchas veces la posibilidad de estar en un gimnasio, de salir por X o Y motivo por sus hijos, sería demasiado bueno que nos cuentes un poquito acerca de la página. Bueno, entonces en la página, como les contaba, tenemos también todo el sistema de asesoría, ya sea por WhatsApp o por el chat que tenemos, también nos pueden contactar por el Facebook. Y la idea es poderles brindar una ayuda para escoger los productos que precisamente necesiten para lo que quieran hacer en casa. Además de eso, en la página tenemos el blog, donde tenemos varios artículos que nos explican qué podemos hacer para ejercitarnos con diferentes de estos artículos fitness que vendemos, que obviamente no es la única categoría, pero que es la que nos serviría para trabajar en casa. Entonces, hablamos de que el secreto de ustedes está en el servicio al cliente, en la asesoría. ¿Qué más otro secreto que ustedes tienen que les ha ayudado a estar posicionados en el mercado? Pues aparte de que tienen una sala de exhibición hermosa, donde se pueden encontrar todos los artículos y pues la variedad, porque es que se encuentra todo, o sea, todo en un solo lugar. Esto es maravilloso. Creo que un punto fuerte en este momento es también que tenemos el servicio a domicilio en la ciudad de Medellín, precisamente para todas estas personas que no quieren desplazarse hasta el centro, simplemente con una llamada o con contactarse con nosotros por medio del WhatsApp, les podemos hacer entrega en donde ellos nos lo pidan y acordamos pues como el medio de pago, si sería consignación o por página web, tratamos de acomodarnos muchísimo a las necesidades del cliente. Y, maravilla, ustedes que venden por página, algunas veces uno escribe, ay mira, quiero tal cosa y contestan por allá, al siglo. ¿Ustedes están pendientes de todos los chats? Sí, nosotros estamos pendientes especialmente del Facebook, del chat de la página web y del WhatsApp. De hecho, les dejo el WhatsApp. Sí, claro. Por supuesto. Si quieren contactarnos, el número es 320-769-1943. Gracias.